Se trata de unas ayudas enmarcadas en el Plan Estratégico de Rehabilitación de Núcleos Urbanos de Ceuta para la que se destina un montante superior a los 3 millones, más del doble que en la convocatoria anterior, para que las comunidades de propietarios puedan atender las necesidades en materia de accesibilidad, de eficiencia energética y conservación. El objetivo es rehabilitar la mayor parte del tejido residencial, poniendo el foco en las barriadas. Las comunidades de edificios, de titularidad privada y de más de 25 años de antigüedad tendrán 60 días para presentar sus solicitudes en la sede electrónica de la ciudad. Será posible consultar toda la documentación informativa, así como modelos requeridos que estarán disponibles para su descarga y cumplimentación en la página web de Envicesa.